Con una frase Un pueblo es algo más que una maleta Perdida en la estación del tiempo Y esperando sin dueño a que amanezca Con una frase no se gana un pueblo Ni con una palmada en su paisaje Ni con un aprenderte su lenguaje Ni con una canción que impregne el odio Y que llene tu negocio Y que llene tu negocio Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar La sonrisa del aire en cada esquina Y trabajar, y trabajar Poniendo vida a vida Un ladrillo en la esperanza Mirando al frente y sin volver la espalda Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar Con una sonrisa del aire en laya La sonrisa del aire en cada esquina Y trabajar, y trabajar ¡Suscríbete al canal! Un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, pidiendo vida a vida, dadrullo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, dadrullo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, dadrullo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cómo sufrir. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba y no sabes cómo sufrir. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar, soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. no me quedaban palabras ni mi voz podía expresarse y no sabes cómo sufrir A la gente no comprendía, ella a mí no me entendía Y no sabes cómo sufrir Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti Y no sabes cómo sufrir El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba Y no sabes cómo sufrir Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar La, 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 la Música Una guitarra lloró y su lamento escondido Entre las cuerdas olvidado quedó Y un romance sin nombre nació Quiero pensar en las manos Que un día escribieran Las notas que lloran tus cuerdas Guitarra y en tu alma con llave Has guardado en secreto Te abre el corazón Música Hoy la guitarra me habló Algo me dijo en sus notas Pero su lenguaje no lo comprendí Y el secreto murió para mí La guitarra me dijo en sus notas Corre el camino, corre el camino Corre el camino y verás Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás llegar Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás alcanzar la verdad Las flores llenan los campos Cada nueva estación Corren cumpliendo un destino Corre el camino, como lo haremos Corre el camino, corre el camino Corre el camino y verás Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás llegar Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás alcanzar la verdad El aire llena los campos El sol nos da calor La lluvia muere en la tierra Como lo haremos Como lo haremos tú y yo Corre el camino, corre el camino Corre el camino y verás Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás llegar Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás alcanzar la verdad El cielo llena los campos El cielo lleno de estrellas La luna se asomó El tiempo pasa deprisa Con él iremos tú y yo Corre el camino, corre el camino Corre el camino, corre el camino y verás Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás llegar Si corres mucho, si vas deprisa Pronto podrás alcanzar la verdad Mi amiga Catalina Que vive en las montañas Mi amiga Josefina Tiene el cabello largo Caminan lentamente Van recordando que una vez Mi adiós a las montañas Les dejé Mi amiga Catalina Trabaja con el sol Mi amiga Josefina Solo sabe soñar Han visto solamente nacer el nido de una flor El día que yo vuelva El día que yo vuelva les dirá Amigos Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Amiga Catalina No quieras preguntar Amiga Josefina Amiga Josefina No puedo contestar El árbol de la vida En el mundo no lo hallé Pero mañana por los montes Volveré Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción El árbol de la vida En el mundo no lo hallé En el mundo no lo hallé Pero mañana por los montes Volveré Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción No ha crecido más mi canción Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Pienso en el mi moreno que está llenando mi alma Cuando por la mañana se oye el lamento del día Corre mi pensamiento pensando en el todavía Niña no te enamores cuando vayas a la fuente Que el agua corre mucho, que corre mucho, que corre muy pu-pu-pucho Niña no te enamores cuando vayas a la rollo Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Cada vez que te miro moreno de mis amores La tierra de mis campos la veo llena de flores Cada vez que la noche llega sobre tu ventana Niña no te enamores cuando vayas a la fuente Que el agua corre mucho, que corre mucho, que corre muy pu-pu-pucho Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Cuando por la mañana veo los campos de escarcha No se las lleva el aire las coplas que yo te canto No se las lleva el aire porque pesa más el llanto Cuando por la mañana se oye el lamento del día Corre mi pensamiento pensando en el todavía Niña no te enamores cuando vayas a la fuente Que el agua corre mucho, que corre muy pu-pu-pucho Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Por la mañana entonces Amanecer en la tierra que está junto a la colina Ver despertar una encina que en el día reverdece Con amor ya le agradece el calor que el sol envía Canta en su melancolía un llanto que no florece Ay, 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 el verido del sol Yo canto a la madre naturaleza Ay, ay, ay Amanecer en la tierra que está junto a la colina Cantando la golondrina Dice que el frío se muere Ella en sus alas no quiere tocar esta tierra fría Canta en su melancolía un llanto que no florece Ay, ay, el verido del sol Yo canto a la madre naturaleza Ay, ay Ella en sus alas no quiere Tocar esta tierra fría Cantando a la madre naturaleza Ay, ay, el verido del sol Yo canto a la madre naturaleza ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre te encuentro lavando, cada vez que paso el puente, siempre te encuentro lavando. La hermosura que tú tienes, el agua la estás llevando. La hermosura que tú tienes, el agua la estás llevando. Oh niñas, venen, oh niñas, venen, oh niñas, venen, te vas, no te vayas ríos será, que te vas a marear. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Que soy como el pajarillo que si no canta se muere. Oh niñas, venen, oh niñas, venen, oh niñas, venen, oh niñas, venen, te vas, no te vayas ríos será, que te vas a marear. Ha nacido en un portal, ha nacido en un portal, el niño que es tan humilde ha nacido en un portal. Caramelos y dulzainas, caramelos y dulzainas, todo lo que ríe el niño se lo cuentan las cucañas. A tocar banderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar. Las doce en el campanario, las doce en el campanario, el pollo en el asador, el turrón en el armario. El señor curaba misa, el señor curaba misa, hoy como es fiesta tan grande, hoy estrenan la camisa. A tocar banderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar. Pide usted doña María, pide usted doña María, antes que venga la noche van a hacer el nuevo día. Como dos y dos son cuatro, como cuatro y dos son seis, como seis y dos son ocho, ocho y ocho, dieciséis. A tocar banderetas, a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar. Pide usted doña María, pide usted doña María, pide usted doña María. Pide usted doña María, pide usted doña María, pide usted doña María. Pide usted doña María, pide usted doña María, pide usted doña María. 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 Canta, canta al árbol humilde, la madre que veda a las manos vacías, el amigo que muere, una llama que tiembla de frío, siempre serás la cuna de Dios. Nunca verás en un día morir, como un rayo tú brillarás, el arado acariciarás, surcarás con tu voz mi vida. Canta, canta al árbol humilde, la madre que veda a las manos vacías, es el amigo que muere, una llama que tiembla de frío. Canta, canta al árbol humilde, la madre que veda a las manos vacías, es el amigo que muere, una llama que tiembla de frío. Canta, canta al árbol humilde, la madre que veda a las manos vacías, no crecía el rosal que tú me diste un día por ver la luz que tiembla en nuestro amor de juventud. Mil rosal yo lloré, entonces vi aquel rosal crecer, y todo aquello cambió la luz que ofrezco en mi canción. Me verás de mi rosal si vienes junto a mí, cantarás con mi rosal un día, y verás que todo está de un color que brillará a un país pequeño allí tú y yo. Rosas vi, y no crecía el rosal que tú me diste un día por ver la luz que tiembla en nuestro amor de juventud. Mil rosal yo lloré, entonces vi aquel rosal crecer, y todo aquello cambió la luz que ofrezco en mi canción. Una a una deshojé por vestirme para ti, como un cuento que aprendí de niña. Otra vez al ver la luz, una a una nacerá a un país pequeño allí tú y yo. Rosas vi, y no crecía el rosal que tú me diste un día por ver la luz que tiembla en nuestro amor de juventud. Mil rosal yo lloré, entonces vi aquel rosal crecer, y todo aquello cambió la luz que ofrezco en mi canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, no sólo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, y busca en algún rincón, la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma, si no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida. ¡Cigarra, canta cigarra, canta cigarra, que ya está llegando el día! A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, aunque tape el nubarrón, la alegría de la vida, de un día nace otro día, y a esa fuerza no la matan, aunque maten al cantor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida. ¡Cigarra, canta cigarra, canta cigarra, que ya está llegando el día! Poeta de puerta adentro, poeta de puerta adentro, espectadora dormida, poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida. ¡Cigarra, canta cigarra, canta cigarra, que ya está llegando el día! ¡Cigarra, canta cigarra, canta cigarra, canta cigarra, que ya está llegando el día! Abandonándome, a las piedras rojas del camino, al no poder hablar y necesitar más tu voz, al no poder recordar por qué, vivía dentro de mí, sólo grité mañana. La oscuridad, la claridad Una verde flor que pide a voces la luz Para poder pintar el sendero largo del camino Una alegre canción, una alegre canción de alegre juventud Cantará la ilusión, cantará la ilusión Riendo dentro de ti para nacer mañana La oscuridad, la claridad Una alegre canción, una alegre canción de alegre juventud Cantará la ilusión, cantará la ilusión Riendo dentro de ti para nacer mañana Riendo dentro de ti para nacer mañana Riendo dentro de ti para nacer mañana ¡Gracias! La hada perdida y el luto en ella, con el fruto soñaste, sigues doncella, muy dulcemente, acudas en tus brazos un sueño ausente. Ayer fueron tus balas de enamorada, hoy te viste una cíbar de flor frustrada, hoy tu cintura se aboca en el estigma de la estrechura. Al signo renunciaste de la firmeza, consagrándote al mito de tu tristeza. Da tanta pena ver ese viento helado que te encadena. Esa hiel enraizada que hendió tu vida, esa ley que te lleva de herida a herida. Si tú supieras que hay en tu mano escritas tantas quimeras. Olvida ya tu pena, madre frustrada, y da voz a la nana, nunca cantada. ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño de un sueño ausente? ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño de un sueño ausente? ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño? ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño de un sueño de un sueño ausente? ¡Cuantos para que no me gusten? ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño de un sueño ausente? ¿Qué hay en tu mente para curar el sueño de un sueño maestro? Cuando duerme la mañana Cuando duerme la mañana Canta, canta el sembrador Cuando sus manos despiertan Pide, pide con su canción Flores de pan en la fiesta En sus ojos y cuando riendo Cuando riendo Canta al aire y canta al amor Cuando duerme la mañana Cuando duerme la mañana A la orilla del manantial Tengo el rebaño guardando Dinda, dinda, te dirá Van las campanas sonando En sus notas me van diciendo Me van diciendo Canto al aire y canta al amor Cuando duerme la mañana Cuando duerme la mañana No, 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 no ¡Gracias! Sigo estando a tu lado Cada amanecer, cada anochecer Sigo estando a tu lado Cuando ríes contento Cuando tienes problemas Sin decirte nada Sin hablar apenas Sigo estando a tu lado Cuando en la rama Las hojas caigan Porque llegó el momento Se desmaya la tarde tranquila De amor y alcoba Y solo cuenta el tiempo atrás Entonces amor mío Te sentiré en silencio Nada quedará ¿Dónde tiembla la voz? ¿Dónde duerma el amor? Quiero estar a tu lado ¿Dónde tiembla la voz? ¿Dónde duerma el amor? Quiero estar a tu lado 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 Ya llegará la primavera Y la colondrina Y la colondrina Y la colondrina es unido Yo lo guardo en mi ventana A pesar de no ser mío Pero todo tiene un fin Pero todo tiene un fin Que la música te mueva Y no preguntes la razón A pesar de tanto tiempo Quiero estar a tu lado Alex volteando Y el amor Y le digo Música que inmueva, que no preguntes la razón, no estarás solo jamás, pero mi casa sigue abierta y la leña en el hogar, que no se acabó en tu ausencia. Pero todo tiene un fin, pero todo tiene un fin, que la música te envuelva, que no preguntes la razón, ya llegó la primavera, y la golondrina ha subido, yo lo guardo en mi ventana, a pesar de no ser mío, pero todo tiene un fin. Pero todo tiene un fin, que la música te envuelva, que no preguntes la razón. Música No hay que cerrar de golpe o por sistema, la puerta a la razón que me acompaña. Pero sé bien que de miles españoles, pocos podrán decir, conozco España. Música 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 Tener que contentar a tanta gente, Música 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 ¿Qué más da el amanecer? ¿Qué más da el tiempo dormido? Que lo que hoy es consentido Ayer era perseguido Y enterré mi juventud ¿Qué más da los que se fueron? ¿Qué más da los que tendrán? Solamente hay un camino Para volver a empezar Levantaré 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 Mi copa de esperanza Y por ti brindaré Voy armada de experiencia Mi bandera es el vivir Y ahora le pregunto al aire Y ahora le pregunto al aire Es lo que yo defendí Tiene en tierra Tiene en tierra las palabras Levantaré 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 Mi copa de esperanza Levantaré 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 Una bufanda de colores Alta el ala de su sombrero gris Algo de pan, algo de vino Todo el camino es para él Loco, loco se llama Loco, leyenda o realidad Junto a él, un viejo perro fiel Loco vive a su modo como un rey Loco, loco se llama Loco, leyenda o realidad Junto a él, un viejo perro fiel Loco vive a su modo como un rey Loco, loco se llama Loco, loco se llama Loco, leyenda o realidad